Nuevamente bienvenidos a su canal, Contenido Viral. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en el mundo. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. El jalón de orejas de Shakira para los barranquilleros a propósito del virus. La cantante se dirigió a su gente a propósito de la crisis sanitaria que vive el país. El jalón de orejas de Shakira para los barranquilleros a propósito de la pandemia. El pandemia ya llegó a Colombia, y la mayoría de colombianos todavía no toma en serio las medidas. Por esta razón, Shakira se tomó en serio la situación y compartió un mensaje en sus redes. Primero, expresó gratitud al alcalde de Pumarejo por las medidas tomadas. Pero después se dirigió a los barranquilleros para que acaten dichas medidas y no salgan, especialmente por el riesgo de contagio y complicación de salud para personas de la tercera edad. Gracias al alcalde Pumarejo por tomar medidas de seguridad en Barranquilla con anterioridad, como ha debido hacerse en otros lugares. Invito a los barranquilleros a quedarse en casa para evitar que llegue o se propague en nuestra ciudad y proteger a nuestros ancianos, enfermos, y a todos los barranquilleros desde ya. Quédate en casa, escribió la cantante. Hemos llegado al final. Tu opinión es muy importante para nosotros. Déjanos saber qué piensas en los comentarios. Gracias por darle me gusta y compartir en tus redes sociales.